¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Ya estamos listos con la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. En sesión ordinaria del 17º Consejo Universitario de nuestra Casa de Estudios, se aprobaron la creación de las licenciaturas en gestión pública y en educación en modalidad virtual, así como el plan de estudios del doctorado en ciencias matemáticas. Se presentó el informe financiero trimestral enero-marzo del año 2018 e informó al Consejo Universitario la Reprogramación del Presupuesto 2018. Se designó el jurado que emitirá el fallo para el otorgamiento de la medalla Eligio Ancona. Dieron lectura a la propuesta para modificar los planes de estudios de las licenciaturas en Ingeniería en Energías Renovables, Mecatrónica y Física. Finalmente se dieron a conocer los dictámenes para la modificación del plan de estudios de la licenciatura en Enfermería y de la Maestría en Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura. En el marco de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco 2018 se realizó el Conversatorio Tabaco y Cardiopatías, esto en el Auditorio de la Escuela Preparatoria 2. El lema de este año busca la atención sobre la relación de estos dos temas, así como otras enfermedades cardiovasculares, que en conjunto son las principales causas de muerte en el mundo. También las posibles medidas y acciones que se puedan adoptar para reducir los riesgos para la salud causados por el consumo del tabaco. Académicos y directivos de nuestra Casa de Estudios instalaron el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos, cuya finalidad es salvaguardar la integridad física de trabajadores y estudiantes, así como de los bienes e información de la institución ante la posibilidad de estas contingencias. Este protocolo establece las políticas institucionales como podar árboles, recorrer las instalaciones críticas, asegurar las plantas de energía eléctrica, agua, gas, entre otras. Nuestra alma mater y el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial Centro Geo AC firmaron un convenio general de colaboración que tiene como propósito establecer las bases y criterios para realizar acciones conjuntas en el desarrollo de proyectos de investigación, científicos, tecnológicos o de innovación de interés común. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como Wadi Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, luz sin siverdad, hasta la próxima. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, luz sin siverdad, hasta la próxima.